Todo lo que te pasa en esta vida tiene un propósito. Hay una razón de ser de cada cosa. ¿Qué es el mensaje o cuál es el mensaje que cada situación te está dando? Eso es tu trabajo descubrirlo. Ahora te puedo garantizar que cada ser humano viene a este planeta con un propósito diferente. Tienes unas lecciones de vida y unos exámenes de vida únicos para ti. Lo que tú viniste a aprender en esta vida no es lo que yo vine a aprender en esta vida. Podemos tener cosas similares, pero la realidad es que somos diferentes. Por lo tanto, quien único tiene la respuesta o la única persona que tiene la respuesta que necesitas, eres tú mismo o tú misma dentro de ti. Por eso es que el tesoro que buscamos afuera se encuentra dentro de nosotros. Es importante que siempre busquemos la manera de buscarle el lado positivo a las cosas porque siempre las hay. Siempre vamos a ver cosas negativas si las queremos buscar y siempre vamos a ver cosas positivas si así deseamos. No es cuestión de enfocarnos, que nuestro enfoque y la mente. Por eso es que le dicen el Reticular Activating System. El sistema reticular. Que es, tú tienes un montón de data que tú estás consumiendo consistentemente y tu cerebro ve lo que está buscando. Si tú piensas en carros negros, vas a empezar a ver todos los carros negros que te han estado pasando por al frente, pero no te habías dado cuenta. Así que ese sistema busca lo que tu mente está buscando, vale la redundancia. Así que si tú acostumbras tu mente a buscar lo positivo, lo positivo siempre lo vas a ver en las personas, en las situaciones. Cada problema, cada golpe que la vida te trae es una bendición disfrazada. Es una bendición disfrazada. Las mismas personas, o sea, las diferentes personas pasando por la misma situación. Uno sale adelante y es extremadamente exitoso porque le ocurrió esa cosa horrible y el otro se suicidó. La misma situación, diferentes maneras de reaccionar. Así que veamos la vida siempre, como que todos los problemas son el mejor o la mejor herramienta u oportunidad para crecer, para desarrollar esa herramienta que necesitas para pasar ese examen de vida que viniste a tomar. O sea, no hay otra. La vida te va a dar unas cosas a aprender. Si no las aprendes, te va a seguir tirando con lo mismo una y otra vez hasta que no aprendas. Así que acepta que vamos a sufrir. Acepta que tenemos la oportunidad de crecer. Que las mejores, las mejores, los mejores momentos y las mejores oportunidades para el crecimiento que viniste a este planeta. A obtener se hace cuando hay problemas, cuando hay dolor, cuando hay obstáculos. Si yo quiero crecer mis músculos de mi cuerpo, tengo que ejercitarlos, tengo que romper ese tejido, tengo que pasar por dolor. Bienvenidos y bienvenidas al planeta Tierra. De esto se trata mi gente. Cada problema, cada obstáculo es una bendición disfrazada. Desenmascara esa bendición y aplícala en tu vida y dale gracias a Dios siempre. No importa las cosas que te ocurren, siempre hay motivo para agradecer. Miren qué cosa más hermosa lo que tenemos aquí. Mi gente, levántense temprano, creen una rutina diaria. Hagan ejercicio, agradezcanle a Dios. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video